balotas Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy RASPA y listo, un nuevo producto para ganar al instante Cómpralo en su punto de venta récord y cambia tu vida al instante Las balotas se han detenido El número 5, primera balota El número 7, segunda balota El número 9, tercera balota Y el número 2, en la cuarta balota 5, 7, 9, 2 5792 es el número ganador de la noche de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Mañana tiene doble oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano, en el municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo